Hay mucho dentro de ti ya, hay mucha palabra, hay mucho poder, hay mucha unción, hay mucha gracia que se ha desatado durante estos tres días. Hay una atmósfera que va a explotar hoy, hay una atmósfera que va a explotar hoy, hoy será superior a los otros días. Hay algo superior que tú no te lo puedes perder, vamos tómalo en tu espíritu, diga abro mi corazón, abro mi espíritu, abro mi corazón, abro mi espíritu, amén, amén. Fuerte el aplauso. Pueden sentarse amados, pueden sentarse. Yo le dije a la gente allá de mi iglesia que cuando sea el momento adecuado queremos tener una fiesta nada más de besos y abrazos. Ya usted sabe, todo tiene que ser hermano, el puñito es que mal me cae eso y que mal me cae la cosa este engancha aquí adelante. Si el diablo nos quiso poner esto para taparle la boca a los cristianos. Uno de los propósitos de Satanás en todo esto ha sido alejar al cristiano, tratar de enfriarnos en las relaciones. Que al anciano aún que necesita tanto del cariño y del amor por protegerlo, no le deja amor, no le des cariño, no le deja abrazo. Satanás en su astucia y en su miseria está derrotado en el nombre de Jesús. Así que cada vez que usted pueda ir medio escondido, le da un abrazo a su hermano. Que nadie se entere, no me pongan eso por las redes. Amados, hoy he sentido traerles a ustedes a un encuentro con su llamado y le he titulado el llamamiento santo de Dios. Diga llamamiento santo de Dios. Todos los que están en este lugar es porque tienen un llamado de Dios. Levante su mano y diga yo tengo un llamado de Dios, yo tengo un llamado de Dios. Muchos no lo han identificado claro, muchos tienen confusión en el llamado. Y otros caminan por el sendero contrario al llamado que tienen. Entonces, en breves minutos quiero darle afirmación al llamado de Dios en sus vidas. Así que esté listo conmigo, toma su nota, pero está listo para que su corazón responda al llamado de Dios en este día. Tengo mucha expectación en mi espíritu, tengo mucha expectación en mi espíritu, porque sé que hoy Dios va a llamar, va a identificar el llamado en el corazón de muchas personas y sobre todo de los jóvenes, de los jóvenes. En el mundo que estamos, y eso es muy bueno porque hay que ir a los etnos o a lo que se le llaman los montes, porque Jesús nos comisionó a los etnos o a los montes. Y dentro de una, yo creí que solamente los etnos eran en distintas razas, pero es que dentro de un mismo país hay muchos etnos, dentro de una ciudad hay muchos etnos. Y dentro aún de la misma iglesia hay muchos etnos, hay muchos distintos grupos y no voy a entrar ahí, pero hay un santo llamamiento de Dios y es importante que cada uno cumpliendo su propósito camine en su santo llamamiento. Y hay otros que van a identificar un santo llamamiento a uno de los cinco ministerios, Dios está levantando una generación joven poderosa, Satanás se propuso, Satanás se propuso corromper a la juventud como nunca antes, Pero Dios se propuso, pero Dios se propuso levantar una generación de jóvenes, los más poderosos, santificados, capacitados, ungidos, fieles que jamás se ha visto para este tiempo final. Levanta tu mano y diga Dios no se quedó atrás, Dios tiene lo suyo preparado, cada vez que Satanás prepara algo ya Dios le tiene el antídoto para destruirlo. Satanás quería destruir la descendencia del Mesías desde mucho tiempo antes y cuando tenía allá en Egipto a los hebreos multiplicándose, mandó a matar a todos los hijos varones. Y Satanás dijo a través de los hijos varones y Satanás dijo a través de los hijos varones y Satanás dijo a través de este edicto del faraón queda cortada la posibilidad de que se levante de la simiente de Abraham, el salvador, el Mesías, el que le iba a destruir la cabeza. Entonces empezó a tirar a los niños varones y del mismo lugar donde Satanás quiso destruir la descendencia del Mesías, Dios le sacó a Moisés, se lo llevó al palacio, lo cuidaron, lo equiparon, lo prepararon y de ahí mismo se lo sacó para destruirle el imperio. Hay alguien acá, levanta tu mano y diga Dios que está levantándome para destruir el imperio del diablo, Dios está levantándome para que en medio de esta generación yo me levante para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Diga me levanto, toca al del lado y dile tienes que levantarte, tienes que levantarte por esta generación, joven tienes que levantarte, adultos tienes que levantarte y tenemos que empujar a los jóvenes. Diga me levanto, diga me levanto, diga me levanto, diga me levanto. Existen tres tipos de llamados, el llamado a la salvación es para todas las personas, el llamado a la salvación de parte de Dios es para todas las personas, el cual no quiere que nadie se pierda, el no quiere que ninguna persona se pierda. El llamado a la salvación es para todo el mundo, lo que no todos responden, muchos no lo quieren, el llamado a la salvación, los rechazan, lo desprecian. El segundo tipo de llamado es el llamado al ministerio, el llamado al ministerio dice la Biblia que muchos son llamados pero pocos escogidos, muchos son llamados pero pocos escogidos. Porque no se consagran, no son escogidos porque no se consagran, no valoran este santo llamamiento. Y no se consagran al nivel al estándar que el Señor pide, levanta tu mano y diga el llamado al ministerio tiene un alto nivel de consagración. Diga el estándar es alto, el estándar de consagración, el no está hablando del estándar de dones, de talentos y de otras capacidades. De lo que está hablando es del estándar de consagración. La palabra consagración no es muy popular entre la juventud de la iglesia de hoy en el mundo entero. La gente quiere servir y estar en áreas donde no lleva mucha consagración y en áreas donde se es más popular. Pero Dios diga pero Dios está levantando su remanente. El tercer llamado es el llamado a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y este es el nivel más alto. El llamado a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Este es el nivel más alto. Es para todo hijo de Dios. Este es el llamado. Es el llamamiento mayor. Es el llamamiento al carácter y al poder. Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué dice? Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamado. Levanta tu mano y diga Dios me llamó. Dios me rescató del mundo. Con un llamado y un propósito. Levanta tu mano y diga un llamado y un propósito. Un llamado y un propósito. Muchos no caminan en su llamado porque prefieren el llamado de otros. Porque sienten más popular el llamado de otros. Y no se concentran en el suyo. Y por eso pierden el caminar en su llamado y en su propósito. ¿Qué dice? El 29. Porque a los que antes conoció. También los predestinó para que fuesen hechos. Conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Al hablar de la imagen. Está hablando del carácter. El carácter y el poder. Es estar a la altura de Jesús. Ser llamado por Dios. Es ser llamado a ser y a hacer. Ser llamado por Dios. Es ser llamado a ser y a hacer. Primera de Corintios capítulo 1 verso 1. ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 1 verso 1. Pablo. Diga conmigo Pablo. Diga Pablo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Pablo. Llamado. Todos recuerdan el llamamiento de Pablo. Hechos capítulo 9. Yo lo he escogido. Él lo llamó. Saulo. Saulo. Él lo llamó. Y le reveló. El propósito de su llamado. Levante su mano. Y a la cuenta de tres. Ya. Diga conmigo. Usted va a decir su nombre. Y va a decir. Un ejemplo. Yo digo. Mario. Llamado a ser. Y yo voy a decir. Lo que fui llamado. Y usted va a decir. Su nombre. Y a qué fue llamado. Y ahí usted se va a dar cuenta. Si ya usted camina en su llamado. O no. Si lo ha identificado. O no. Es solamente. Un momento de reflexión. No es para condenarle. Está listo conmigo. Uno. Dos. Y tres. Mario. Llamado a ser. Apóstol de Jesucristo. Pudo usted decir. A que usted fue llamado. A ver. Dígalo fuerte otra vez. Uno. Dos. Y tres. No. Pero están todavía. Ya. Para que no se oiga. No. Hágalo fuerte. Uno. Dos. Y tres. Amén. Dele el aplauso. Apláudale a Dios. Hechos. Capítulo 26. Versículo 18. Dice la palabra. Para. Primero. Esto fue. El llamado. Pero ahora. Les revela. El propósito. Del llamado. Primero. Le dice. Pablo. Llamado a ser. Apóstol. De Jesucristo. Pero ahora. Viene. En qué consiste. Ese llamado. Qué iba a hacer. Primero. Fue llamado. A ser. Apóstol. Ahora viene. A ser. Dios te llama. Primero. A ser. Y después. Te lleva. A. A ser. Primero. Dios te pone. Dios te llama. A ser. Pablo. Llamado. A ser. Apóstol. De Jesucristo. Apóstol. Pero entonces. Después. Después. Se me fue. Ya. Después. Viene. El. Hacer. A qué. Fue llamado. Es que. Póngamelo. Otra vez. Para qué. Para qué. Fue llamado. Fue llamado. A ser. Apóstol. De Jesucristo. Pero. Siendo. Ya. Cuál. Es. El. Hacer. Levanta. Tu mano. Y diga. Yo soy. Llamado. A ser. Y después. A. Hacer. Pablo. Llamado. A ser. Apóstol. De Jesucristo. Por la voluntad. De Dios. Póngame. El otro. Versículo. Para que. Abras. Sus. Ojos. Para que. Se conviertan. De las. Tinieblas. A la luz. Y de la. Potestad. De Satanás. A Dios. Para que. Reciban. Por la fe. Que es. En mí. Perdón. De pecados. Y herencia. Entre los. Santificados. Dele el aplauso. A Dios. Eso. Es. Hacer. Hacer. Para. Hacer. Que los. Ojos. Se abran. Para. Hacer. Que se conviertan. De las. Tinieblas. A la luz. Para. Hacer. Que salgan. De la. Potestad. Del. Yugo. Del dominio. De Satanás. Al reino. De Dios. Al poder de Dios. Para que. Reciban. Por la fe. En mí. El perdón. De pecado. Para. Hacer. Que también. Reciban. Herencia. Entre los. Santificados. Repita conmigo. El llamado. De Dios. Diga. El llamado. De Dios. Dios. El poder. Está. En el llamado. Dios. Te llama. A ser. Y después. Te hace. El poder. Está. En el llamado. Hay. Un poder. En el llamado. Lo he dicho. Otras veces. No siempre. Es audible. A tus oídos. Dios. No habla. Continuamente. A nuestros oídos. Dios. Habla. A nuestro espíritu. A nuestro corazón. Yo recuerdo. Siendo un joven. Apenas. De unos meses. De convertido. Les decía. Que primero. Mi padre. Y mi familia. Por ser cristiano. Me expulsaron. De mi casa. Pero yo seguí orando. Y al cabo. De poco tiempo. Mi papá. Dijo. Está bien. Ven de regreso. A la casa. Esta es tu casa. Tú en lo tuyo. Yo en lo mío. Pero ven a mi casa. Antes de ser cristiano. El peor lugar. Que yo pudiera estar. Era en mi casa. Porque mi casa. Era un infierno. La atmósfera. De mi casa. Era un infierno. Y el lugar. Donde yo menos. Quería estar. Era en mi casa. Pero cuando me convertí. Empezó a llegar. El valor. A mi corazón. Empecé a amar. A mi familia. Empecé a querer. Estar. Y honrar. A mis padres. Entonces. Oraba. Para que el. El Señor. Tocara el corazón. De mi padre. Y me regresara a casa. Él abrió el corazón. Y regresé a casa. Y a partir de ahí. Yo empezaba. A sentir. Un anhelo grande. Por predicar. Y predicar. Y predicar. Y visitar. Y predicar. Entonces. Me dijeron. Unos ancianos. De la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Del apóstol. Héctor Pauli. ¿Dónde está Héctor Pauli? Ese. Que siempre me dice. Este. Si es bautista. Tiene que ser bueno. Bueno. En la iglesia bautista. Donde no se hablaba. Del reino de Dios. Donde no había bautismo. Ni llenura. Con el Espíritu Santo. Donde no se echaba. Fuera demonios. Ni se oraba. Por sanidad. Y milagro. Pero me enseñaron. El fundamento. Y unos ancianos. Me dijeron. Mario. Usted tiene que orar. Porque usted. Tiene un llamado. De Dios. Usted tiene. Un llamado. De Dios. Y yo. Pues lo hacía. Así de noche. En una casita. Muy pobre. En el medio. De un campo. En una casa. Muy pobre. En el medio. De un campo. Yo sobre la media noche. Si mi papá. Me agarraba. Orando. Y de rodillas. Ahí mismo. Me iba a romper. En la silla. En la cabeza. Y allá. Lo que usábamos. Era lo que dicen. Los cubanos. Los tauretes. Que eran. Son. De madera. Gruesa. Con el cuello. De vaca. Sin pulir. Ni nada. Así era. Donde nos sentábamos. Y él podía romperme. Eso en la cabeza. Si me agarraba. Orando. De rodillas. Entonces. Ellos se acostaban. Y yo iba a orar. Y clamaba. Señor. ¿Cuál es mi llamado? Señor. Tú me estás llamando. Señor. ¿Cuál es mi llamado? Y recuerdo. Que pasaron unos veces. Y una noche. En voz audible. Primera vez. Un encuentro sobrenatural. Con el Espíritu Santo. Ahí arrodillado. Voz audible. Me dijo. Serás. Pastor. Y yo. Quedé quebrantado. Mi cuerpo estaba en llama. Lloraba. Gemía. A partir de ahí. Nunca más. Yo dije. Que sería otra cosa. Yo era profesor. De educación musical. Y estudiaba la licenciatura. En educación musical. A la vez. Y ya nunca más. Yo me proyecté. A otra cosa. Yo soy llamado. A ser pastor. Nunca más. Lo dudé. Cuando me enamoré. Y esa muchacha. Me tenía derretido. Pero cuando empecé. A hablar con ella. Le dije. Tengo que decirte algo. Yo tengo un llamado de Dios. Yo soy llamado. A ser pastor. Lo dejaré todo. Para servir al Señor. Lo dejaré todo. Tenía que saber. Antes de nada. Que yo tengo. Un llamado. Cuántos dicen. Yo tengo un llamado. De Dios. Yo tengo un propósito. De Dios. Yo tengo un llamado. De Dios. Hoy Dios. Dios va a estar. Confirmando. Llamado. A personas. En este lugar. Dios va a estar. Confirmando. Llamados. A jóvenes. En esta hora. Están listos. Conmigo. Él te va formando. A través. De los procesos. Hay tres enemigos. Del propósito. De Dios. En nuestras vidas. Uno. La incredulidad. Segundo. La rebeldía. Tercero. La desobediencia. Primero. La incredulidad. Quién soy yo. Para que Dios. Me llame. Cuando yo sentí. El llamamiento. De Dios. Había acabado. De salir. De una vida. Llena. De alcohol. Y de perversión. Pero. Por su misericordia. Levanta tu mano. Y diga. Por su gracia. Pablo decía. Pero por su gracia. Soy lo que soy. Levanta tu mano. Diga. No me lo merezco. No me lo voy a merecer. Nunca. Pero por su gracia. Hay un llamado. Para mi vida. Hay un poderoso. Llamado. Para tu vida. Joven. Hombre. Mujer. Adulto. Anciano. Hay un llamado. Unido. A un propósito. Levanta tu mano. Y diga. Hay un llamado. Grande. Por su gracia. Diga. Por su gracia. Y esto. Esos. Y esos tres enemigos. Son la incredulidad. La incredulidad. La rebeldía. Y la desobediencia. Hay gente que se revela. Al llamado. Lamentablemente. Cuántas esposas. No han querido. Acompañar a sus esposos. En el llamado. Cuántos hombres. No quieren caminar. Cuando hay un llamamiento. De tal tipo. En su esposa. Y no lo quieren. Aceptar. Hay gente. Y otros dicen. No. Dios no me puede. Estar llamando a esto. Porque yo quiero ser. Como fulano. O como el otro. O no quiero esto. Porque no me conviene. Y tiene muchos consejeros. Al lado. Que dicen. Están locos. Qué va a pasar. Bueno. Pues mi hijo. También. Se acaba de casar. Con una muchacha. Que se gradúa. Ahora de doctora. Y que ya tiene. Una especialidad. Por ser el. Un dos. De los expedientes. De toda la provincia. Vinieron. Dos especialidades. De cardiología. Y ella. Le dieron. Una de las dos. Especialidades. Pero también. Así. Mi hijo. Le dijo. Tengo un llamado. Antes de ser novio. Estás dispuesto. Cuando llegue el momento. A dejarlo todo. Si hay que dejarlo. No me malinterprete. El asunto no. Tú quieres servir a Dios. Deja tu profesión. Y vamos. No, 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 no. Hay un llamado de Dios. Para ti. Ahí en el Eknos. O en el monte. Donde te ha puesto. Allí donde te ha puesto. Hay un poderoso llamado de Dios. Pero hay un por ciento. Que son llamados. A soltarlo todo. Y eso ya no es algo caduco del pasado. No. En este tiempo. Dios está llamando personas. A dejarlo todo. Yo puedo llevar mi negocio. Y el ministerio. Yo puedo llegar a aquello. Y el ministerio. Usted puede. Yo no. Yo soy de los que no puedo. Yo soy de los que tengo que estar. Mañana. Tarde. Noche. Madrugada. Día. Semana. Mes. Y año. Y van a ser treinta años. Que es de lleno. De lleno. De lleno. De lleno. Al ministerio. No me arrepiento de eso. No me da ningún pesar. Que yo no lleve otras cosas. Yo fui llamado de lleno al ministerio. Ese es el mínimo por ciento. Pero aún así. Aquellos que son llamados. Tienen que tener un corazón dispuesto. Levanta tu mano y diga. Dios está llamando a alguien. Dios está llamando a alguien. En este tiempo. Dios está llamando a gente. En este tiempo. A una consagración mayor. Está acá conmigo. Bueno no tengo la voz más clara para hoy. Pero tengo el corazón y la voz. Y los pulmones. Y los riñones. Y todo le voy a pegar para allá. Me dieron hasta las doce y treinta de la tarde. Así que. El pastor Fabian responde por eso. Siete etapas de un llamado de Dios. Listo conmigo. Siete disparos le suelto. Ta, 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 ta. Y me bajo de aquí. ¿Está listo? Número uno. A quien Dios llama. Él lo separa. Y lo consagra. A quien Dios llama. Él lo separa. Y lo consagra. Jueces capítulo 16 verso 17. Jueces capítulo 16 verso 17. Le descubrió pues todo su corazón. Ese fue Sansón. Y le dijo. Nunca a mi cabeza llegó navaja. Porque soy Nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. ¿Qué clase de llamamiento? Soy Nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. Así le dijo él a Jeremía. Desde que antes que te formases. En el vientre de tu madre. Yo te conocí. Te escogí. Te llamé. Te separé. Para ser profeta de Dios. Hay gente llamada aquí. A los cinco ministerios. Hay gente llamada aquí. A ser apóstoles. Hay gente llamada. A ser profetas de Dios. Hay gente llamada. A ser pastores de Dios. Maestros de los cinco ministerios. Hay gente llamada. A ser evangelistas. De fuego y de poder. Llamamientos geminos. Pómelo otra vez. Nunca a mi cabeza llegó navaja. Porque soy Nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado. Mi fuerza se apartará de mí. Y me debilitaré. Y seré como todos los hombres. Eso está tremendo. Eso revela algo muy especial. En el llamado de Dios. Dios hace una parte. Y usted hace la otra. Dios te llama. Y tú te consagras. Tú eres responsable. De la consagración. Tú eres responsable. De la consagración a Dios. Sansón era responsable. De mantener lo que Dios le llamó. Y de mantener el secreto. Reveló el secreto. A sus enemigos. Levanta tu mano. Y diga. Al que Dios llama. Al que Dios llama. Al que Dios llama. Él lo separa. Y lo consagra. El llamamiento santo de Sansón. No tenía nada que ver con Dalila. Levanta. Damele un codazo al del lado. Dile. Cuidado con revelar. Las cosas sagradas. A Dalila. A Dalilo. Y a Juan Quintín. El que sea. Las perlas. No se las eches. A los cerdos. Jóvenes. Hay un llamado santo para ti. No le des la perla. De tu llamamiento. No le des la perla. Del llamamiento santo. A alguien corrupto. A alguien perverso. Pablo le escribe a Timoteo. En segunda de Timoteo. Capítulo 3. Le habla del carácter corrupto. De los hombres. En los últimos tiempos. Y cuando describe. Toda su inmoralidad. Le dice. A tales evita. En otra traducción. Dice. No te juntes. Con tales. Individuos. No andes con ellos. No sean tu círculo íntimo. No te compenetres con ellos. No quiere decir. Que no le prediquemos. Al peor. De los corruptos. De la tierra. Recuerde lo que le dije. El jueves. Le dije que. Estar entre los impíos. No es pecado. Malo es. Que los metas. En tu círculo íntimo. Y los hagas partícipe. De tu llamamiento santo. Tú los ganas a ellos. Ellos no te ganan a ti. Ellos te revelan. Sus necesidades. Tú no vas a buscar. Ayuda en ellos. Tú no vas a recostar su cabeza en ellos. Está alguien aquí. Que ellos se conviertan a ti. Y no tú a ellos. Ellos no te son modelo a ti. Tú eres modelo para ellos. Tú no los tienes que imitar a ellos. Que ellos te imiten a ti. No vaya a ser. Que para ser más popular. O para ser más efectivo en el evangelio. Lejos de estar usando estrategia. Lo que quiero es justificar. Mis deseos de imitar al mundo. Se acabaron los amén. Ni los repito. Para que no se levanten. Y me dejen solo aquí. El llamamiento santo. Al que Dios llama. Dios consagra. Es un pacto voluntario. Para el uso exclusivo de Dios. Levanta tu mano y diga. Es ser separado. Y tener un pacto voluntario con Dios. Para el uso exclusivo de Dios. Cuantos dicen. Hoy me separo. Me separo. Para el uso exclusivo de Dios. Me separo. Para el uso exclusivo de Dios. El Señor usó los problemas. Los problemas de los hermanos de José. Para separarlo de ellos. Porque ellos le eran muy mala. Influencia a José. Y él usó los problemas. Para separar a José. De sus hermanos. Tenía muy malos modelos. Alrededor. Y Dios lo quiso separar de ahí. La consagración. Es un acto. De separarse a Dios. Para un propósito. La medida de su unción. Va a ser de acuerdo. A la medida de su consagración. La medida de unción. Que tengamos en el ministerio. En nuestra vida. Va a ser de acuerdo. Al nivel de nuestra consagración. A Dios. La medida de nuestra unción. No depende. De cuantas veces nos pongan las manos. Los hombres y mujeres de Dios. Es maravilloso. Y lo que recibimos. Que es muy poderoso. Pablo le dice a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Que está en ti. Que te fue dado por la imposición. De las manos. Hay poder. Hay impartición. Es grandioso. Pero tu consagración. Es lo que va a retener dentro. Aquello que recibe. Y lo hará crecer. Levanta tu mano. Y le estoy hablando a pastores. Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Maestros. Que posiblemente digan. No me inviten más. Ese cubano loco aquí. Pero yo le digo a usted de corazón. El nivel de nuestra unción. El tamaño de nuestra unción. Está condicionado. Al nivel de nuestra consagración. Diga consagración. Diga consagración. No puedo tomar ligeramente. El santo llamamiento de Dios. Que tengo. Él nos ha separado. De personas. Y cosas. Que estorbaban. Nuestro llamado. Los que llevamos años. Caminando en el llamado de Dios. Sabemos que aunque nos ha dolido. Dios mismo nos ha separado. De lugares. De cosas. Y de gentes. Que eran un estorbo. Para nuestro llamamiento. A veces la familia. El grueso de la familia. Se nos vuelve un estorbo. Y nos sentimos maniatado. Para liderar a la familia. Y sabe que hace Dios. Nos separa de ella. Amigos. Queridos. Hermanos. Lugares. Cosas. Recursos. Situaciones. Dios te saca de ahí. Porque te son un estorbo. Es doloroso. El llamamiento a José. Fue muy poderoso. Y el proceso fue. Muy doloroso. Pero era necesario. Levanta tu mano. Y diga. No me lamentaré más. No me quejaré contra Dios. Porque me sacó de gente. Que yo no me quería separar. De lugares. Que yo no me quería mover. Y me desprendió de cosas. Que para mí significaban. Pero él. Me las quitó. Y me las quitó. Hay gente que he amado y amo. Pero si no llego a estar separado de ellos. Me hubieran sido un estorbo. A seguir creciendo en mi llamado. Y en mi consagración a Dios. Porque una de las cosas que le faltaba. Era un nivel alto de temor de Dios. Me voy de ahí. No voy a entrar ahí. No se ofendan. No voy a entrar ahí. Número dos. A quien Dios llama. Ya le dije. Primero a quien Dios llama. Él lo separa. O lo consagra. Se me acaba el tiempo. Allá voy más rápido. Número dos. A quien Dios llama. Dios lo procesa. Y para decir procesa. Hay que decirlo. Pero con dolor. Diga. Dios lo procesa. Wow. Cómo duele eso. Cómo duelen los procesos. El proceso. Es una serie. De continuos pasos. Y cambios. Para ligar. Para lograr. Un final. O un destino. Son una serie. De pasos. De cambios. Para poder llegar. A un final. O un destino. Le sigo poniendo el ejemplo. La vida de José. Cuántos procesos. Cuántos cambios. Cuántos pasos. Hacia un lado. Hacia el otro. Hasta que llegó. A su propósito. O destino. Levanta tu mano. Y diga. Espíritu Santo. Me rindo. A tus. Me rindo. A tus procesos. Diga. Me rindo. A tus procesos. Me rindo. A tus procesos. Porque los que somos llamados. A quien. Los que amamos a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan para bien. Aquellos. Los que conforme. A su propósito. Fuimos llamados. Diga. Fui llamado. Fui llamado. Cada etapa. Cada dolor. Cada prueba. Cada fracaso. Cada situación. Dios la obra para bien. Diga. Dios me está procesando. Toca al que está a tu lado. Y dile. Hay. Hay. Recompensa. Para ese dolor. Después de este proceso. Viene otro nivel. De bendición. Viene otro. Otra. Otro paso. Otro nivel. De promoción. Levanta tu mano. Y diga. Proceso. Y después diga. Promoción. Diga. Proceso. Y después. Promoción. Después de ese proceso. Viene otro nivel. De promoción. Dios te está preparando para más. Dios te está preparando para más. En el ministerio. Para más en la economía. Para más en tu llamado. Para más. Alguien grita y dice. Amén. El proceso. Nos lleva a través de temporadas. Y cambios. Y estamos en las puertas. En más que cambios. Y cambios. Una gran nueva. Y gran temporada. Diga. Por eso Dios me ha procesado. Por eso Dios ha procesado. A la iglesia a nivel mundial. En este último tiempo. Para llevarnos. A niveles gloriosos. Para llevarnos. A niveles de acceso. Para promocionar. Para promocionar. A sus remanentes. Satanás dijo. Si los dejo meses y tiempo. Sin congregarse en la iglesia. Los destruiré. Pero los que regresamos. Regresamos con más amor. Con más pasión. Con más consagración. Con más de nuevo. Y listos para ir. A la otra promoción. Vamos. Dame un codazo al de lado. Y dile. Dios te está promoviendo. Diga. Dios te está promoviendo. Levante la mano. Y diga. Dios me está promoviendo. Apóstol. Pero lo que tengo es ganas de llorar. Porque todavía me duele el proceso. Ahí llorando. No dejes de decir. Gracias por esta prueba. Porque me está llevando. A la promoción. Diga. Proceso. Prueba. Promoción. Proceso. Prueba. Promoción. Hay un solo llamado. Pero hay muchos procesos. Para Pablo hubo un solo llamado. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pero cuantos procesos hubo en su vida. Hay un solo llamado. Pero hay muchos procesos. El propósito del proceso. Es desarrollar el carácter suyo. Y para madurarte. El propósito del proceso. Es desarrollar nuestro carácter. Para el llamado. Para el ministerio. Sin carácter. No se puede sostener. El ministerio. A un nivel alto. Los procesos. No son una opción. Ellos son la calificación. Para el llamado. Para cumplir el ministerio. Levanta tu mano. Y diga. Este proceso. No ha sido una opción. Diga. Viene. O viene. O viene. Ahora. Tú vas a decidir. Cómo vas a pasar la prueba. Si al terminar. Terminó la prueba. Pero terminaste desaprobado. O al acabar la prueba. Estás aprobado. Para la nueva promoción. Diga. Para la nueva promoción. Hebreos 5.8. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 5.8. Me ayudan muchachos. Está hablando de Jesús. Aunque era hijo. Mediante el sufrimiento. Aprendió a obedecer. Jesús. Aunque era el hijo de Dios. Pero 100% hombre. Como hombre. A través del sufrimiento. Diga conmigo. Los procesos. Duelen. Las pruebas. Duelen. Dice. Aprendió. Obediencia. El proceso. Del sufrimiento. Tenemos. El proceso. Del servicio. El proceso. De la obediencia. Dios. Te quiere promover. El pastor. Tu pastor. Tu anciano. Tu apóstol. Cree que estás. Llamado. Y estás en el tiempo. De subir a otro nivel. Y te dice. Ahora tu tarea. Va a ser. Trabajar con los servidores. En la limpieza. De los baños. De la iglesia. Pero yo creí. Que el apóstol. El pastor. Me estaba llamando. Para decirme. Que a partir del domingo. Que viene. Uno o dos veces. Al mes. Yo predico. En la plataforma. Este lo que me tiene. Es envidia. Este lo que me quieres. Destruir. Y te estás. Perdiendo. La promoción. Si te revelas. Al proceso. Diga. El proceso. Del sufrimiento. El proceso. Del servicio. El proceso. De la obediencia. Cristo. Lo aprendió. Como hombre. Habrán problemas. En su carácter. Si usted. No es procesado. Cuando usted. Es promovido. Sin ser procesado. Habrá problemas. Graves. En su carácter. Usted. Tiene que ser. Procesado. Antes. Que ser. Promovido. Mira. Ni amén. Ahí. Yo sé. Que le duele. Cuando. No se. Somete. Al proceso. Usted le está diciendo. No. A su llamado. Y a su propósito. Cuando no nos sometemos. Al proceso. Le decimos. No. Al llamado. Y al propósito. En él. En el proceso. Se aprende. Su misión. Se aprende. Compromiso. Se aprende. Lealtad. Se aprende. Temor de Dios. A David. Le costó. 17 años. De proceso. Para llegar. A su destino. A Jesús. Le tocó. 30 años. A José. Otros 13. Duros. Para llegar. A su destino. Está acá conmigo. Diga. Si le digo. No al proceso. Le estoy diciendo. No. Al llamado. Y al propósito. No se preocupe. Ahorita viene la unción. Y usted va a nadar. Como río. Pero este fundamento. Le va a quedar. Dentro de su corazón. Usted puede ser llamado. Al ministerio. Pero no haber sido. Endorsado. Ojo. Ojo. Oído. Con lo que estoy hablando. Usted puede haber sido. Llamado al ministerio. Pero no haber sido. Endorsado. Para hacer. Ese llamado. Usted puede haber sido. Llamado por Dios. A ser. Pero todavía. No ha sido. Endorsado. Para hacer. Los padres espirituales. Son los que confirman. Y validan. Nuestro llamado. Pablo. Tuvo que pedir. El endorso. De los apóstoles. En Jerusalén. A Jesús. Le preguntaban. Quien te validó. Quien te envió. Quien te dio. Esa autoridad. Para que hagas. Uso. De ese poder. Quien te validó. Quien te envió. Para que tú hables. Con ese poder. Y autoridad. Y para que hagas. Esos milagros. Y esas liberaciones. De demonios. Que nadie. Que nadie. Ha hecho. Quien te mandó. Por qué. Porque el que es. Enviado. Va. Bajo el manto. La autoridad. Y la unción. Del que lo envió. Cuando tú esperas. Tu proceso. Y no te envías. Tú mismo. Muchos han sido enviados. Muchos que en este tiempo. Se enviaron. Y aprovecharon. La pandemia. Y los problemas. Para enviarse. Y decir. Yo soy pastor. Yo soy apóstol. Yo soy profeta. Yo me voy. Yo soy evangelista. Ya no sigo. Debajo de esta gente. Que lo que quieren. Es frenar mi ministerio. Quiero. 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 Andar libre. Por eso vienen. A fracasar. Después. Porque cuando tú eres. Comisionado. Y enviado. Tú vas. Empoderado. Con el mismo manto. Del que te envió. A Jesús le decían. ¿Y quién te envió? Él decía. Las palabras que yo hablo. No son mías. Son las que el Padre me dio. Y las obras que yo hago. Son las obras del Padre. En mí. Si no me creen. Por mis palabras. Créame por mis obras. Todos tienen que saber. Que yo vengo del Padre. Por eso. Nicodemo. Un hombre más entendido. Aunque religioso. Lo llamó. Juan capítulo 3. Y le dijo. Sabemos que tú vienes de Dios. Sabemos que Dios te envió. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Si Dios no lo envía. ¿Cuántos levantan la mano? Dicen. Yo quiero ser validado. Yo quiero ser endorsado. Yo quiero ser caminar bajo autoridad. Para operar en la autoridad de Dios. Pastor Fabián. Ellos son los que me están demorando. ¿No yo? Número 3. A quien Dios llama. Él lo unge. A quien Dios llama. Él lo separa. Él lo consagra. A quien Dios llama. Dios lo procesa. A quien Dios llama. Dios lo unge. Dios te llamó. Ya tienes la unción. Para ese ministerio. Dios te llamó. Esperaste que el proceso. Te comisionaron. Ya. Está la unción sobre ti. A quien Dios llama. Dios unge. La unción. Es el poder sobrenatural de Dios. Para hacer las obras del ministerio. Lucas capítulo 4. Verso 18. Lucas 4. 18. Se me están tomando el mate los muchachos. Vamos. Ayúdenme ahí muchachos. Lucas. Dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Levanta tu mano y diga. Yo soy ungido. Para algo. No para nada. Hay gente que es ungida. Pero no sabe para qué está ungida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y darle vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Levanta tu mano y diga. Yo soy ungido. Para. Yo soy ungido. Para. En este ministerio. En el lugar donde estoy. Yo soy ungido. Para. Si usted es un hombre o una mujer bajo autoridad. Sujeto a autoridad. Usted está ungido. Y validado. Para hacer la sobra. Del mismo que te envió. Dios es el que llama. Los hombres no hacemos llamado. Dios llama a sus hijos. Pero los hombres puestos por Dios. Nosotros validamos el momento de salir a hacer. Lo que Dios te llamó a hacer. ¿Me entienden el arroz con mango cubano ese que les estoy hablando? Ser, hacer, ser, hacer. El llamado no es una carrera. La carrera es natural. Y usted la elige. El llamado es sobrenatural. Y él es el que te escoge. Dios te escogió para ese llamado. Usted escogió su carrera. Su carrera es temporal. Pero su llamado viene de arriba. Han pasado siglos. Y todavía decimos el apóstol Pablo. El apóstol Juan. El profeta Elías. El profeta Eliseo. Está alguien acá. Diga Dios escogió mi llamado. Yo no escojo mi llamado. Hay gente confundida porque le impresionó el llamado de otro. Y están ignorando el suyo para ser el otro. Por eso están frustrados. La carrera usted la escoge. Y por eso la carrera que usted escogió sirve a su llamado y a su propósito. El llamado y el propósito no sigue la carrera. La carrera aporta, sirve como herramienta para el llamado que usted tiene. Usted no puede decir porque yo soy médico. Qué bueno usted es médico. Yo soy pescador. Yo soy agricultor. Excelente. Todo eso métalo en su llamado. Soy llamado a las artes. Soy llamado a la política. Soy llamado a la ciencia. Al área de la ciencia. Excelente. Pero todo eso métalo bajo el poder y la unción del llamado. Uno de los que ya es mentor. De los nuestros. Es una pareja de doctores. De uno de los hospitales principales de Cuba. Él es un gastroenterólogo. Que ya está. Lo han dejado frente de todo el departamento. Y ellos son de los mentores. Más ganadores de alma que tengo en la iglesia. Ellos salen del trabajo. Y es visitando. Tocando puertas. Trabajando. Atendiendo discípulos. En su consultorio. Y donde tiene su sala. En la cual es el jefe de la sala. Él está orando por la gente. Y son mucho más la gente que se van sana por un milagro. Que es la que se van con los problemas del estómago. Porque una medicina no sana cáncer. Una medicina no puede sanar eso. Y Dios está haciendo un milagro. La esposa es una estomatóloga especialista. Que está preparada para también hacer cirugía. Y ella está dándole candela. Orando por la gente. Por sus problemas. Y llevándolos a Cristo. Porque tiene su carrera sometida a su llamado. Bueno me queda todavía hasta las doce veinte. Termino. Ser ungido. Es ser empoderado. Con habilidad sobrenatural. Para servir a la gente. La unción. A quien Dios llama. Dios lo unge. Pero la unción. Nunca puede ser para provecho de nosotros. Úngeme Señor. Como un gran evangelista. Me invitarán a las iglesias más grandes. Y me darán ofrendas más grandes. No me malinterprete. Los evangelistas genuinos. Que tenemos aquí. Son hombres de Dios. Y mujeres de Dios. Que han pasado prueba. Proceso. Lo han dejado todo. Cuando usted escucha sus testimonios. Dejaron las ganancias. Para salir por fe. A servir a Dios. No me malinterprete. Pero usted no es ungido. Para usted. Usted es ungido. Para servir a la gente. Levanta tu mano. Y diga. La unción. Que estoy recibiendo. No es para servirme a mí. Es para servir a la gente. ¿Qué dice? Hechos. Capítulo 10. Verso 38. Hechos 10. 38. Uy. Se me quedaron otra vez dormidos. Están tomando mate. Los muchachos de ahí. Aceleren. Ayúdenme muchachos. Que Fabián. El pastor Fabián. Me quiere hurcar. Y bajar de aquí ya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Diga. Ungido. Con espíritu y poder. Y como este anduvo haciendo bienes. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Diga. La unción. Es para la gente. La unción. Es para salvar gente. Sanar gente. Liberar gente. Restaurar gente. Llevar gente. A su propósito. Diga. La unción. Es para servir. Todo lo que hacemos. En el ministerio. Es humanamente imposible. Por eso necesitamos. Estar ungido. La unción. En su vida. Es la aprobación divina. La muestra de que Dios. Ha aprobado a alguien. En el ministerio. Que realiza. Es que tiene unción. La unción. Es dada. De acuerdo. A su propósito. La unción. Es la aprobación de Dios. No es la aprobación. De la gente. Que te ríe. Que te siga. En las redes sociales. Ay que poderoso ministerio. Tengo. Como tengo seguidores. Cualquier hombre corrupto. Y mujer corrupta. De este mundo. Tiene miles y millones. De seguidores. Más. Que cualquier hombre. Y mujer. Íntegro de Dios. Porque seas popular. En las redes sociales. No significa. Ni que estás en tu propósito. Ni que estás sirviendo al ministerio. Ni que la unción. Está sobre ti. Aunque hay gente. Llamada. A operar. En las redes. Se acabaron los amengas. La aprobación de Dios. Muchas veces. Es. La desaprobación. De los hombres. La aprobación de Dios. Muchas veces. Es la desaprobación. De los hombres. La criterio de Dios. Para un ministerio. Y un llamado. Es. Ser ungido. Hechos 2. 22. Que dice. Hechos. 2. 22. Porque. Pero puse hechos 3. Barones israelitas. Oíd estas palabras. Jesús. Nazareno. Balón. Aprobado por Dios. Entre vosotros. Con las maravillas. Prodigios. Y señales. Que Dios hizo. Entre vosotros. Por medio de él. Como vosotros mismos. Sabéis. Levanta la mano. Y diga. Jesús. Nazareno. Jesús. Nazareno. Barón. Aprobado por Dios. Por los. Maravillas. Prodigios. Y señales. Que hizo. Diga conmigo. La aprobación de Dios. Está en la unción. Que desata. Sobre usted. Listo. Terminamos. Número 4. Solo las menciono. A quien Dios llama. Él lo envía. A quien Dios llama. Él lo envía. Levante la mano. Y diga. A quien Dios llama. Dios lo envía. Primero. A quien Dios llama. Lo separa. O lo consagra. Segundo. A quien Dios llama. Él lo procesa. Tercero. A quien Dios llama. Dios lo unge. Cuarto. A quien Dios llama. Dios lo envía. Listo. Mateo 9. 37 y 38. Mateo 9. 37 y 38. A quien Dios llama. Ayúdenme muchachos. Por favor. Rápido. Mateo 9. 37 y 38. A quien Dios llama. Él envía. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad que la mies es mucha. Más los obreros poco. 38. Rogad pues al Señor de la mies. Que envíe. Obreros a la mies. La palabra envíe. Es la palabra empujar. Diga empujar. Toca al que está a tu lado. Al hombro aunque sea. Y dile. Dios te empuja al ministerio. Dios te empuja. Vamos, vamos. Diga. Dios te envía a las almas. Dios te empuja. El Espíritu Santo está empujando a este pueblo. Para la cosecha de estos tiempos. El Espíritu te está empujando. La palabra enseña. La palabra enseña. Que cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Le hacía esto. Era un empujar. Dios te empuja. Dios te empuja. Diga. Dios me envía. Diga. Dios te empuja. Dale un empujón al de lado. Dile Dios te envía. Dile Dios te envía. Vamos. Dáselo. Dáselo. Allá arriba. Dáselo. Cuidado. No se caiga de la baranda. Dile Dios te empuja. A quien Dios llama. Dios lo envía. El tiempo de su llamado. No es el tiempo de su envío. Ahí es donde muchos se descarrían. Se desvían. Dicen. Dios me llamó. Dios me llamó. Pastor envíame. Pastor envíame. Y el pastor te dice. No. Porque no estás llamado. Estando aquí anoche. Uno de mis pastores. Me hablaba acerca. De un nuevo paso. Que iba a dar. Apóstol. Lo he contado con usted. Así, así. Yo he creído y decidido. Que para este tiempo. Lo voy a dar. Le dije. Hijo. Yo no estoy de acuerdo. Con eso. Creo que vas por muy buen camino. Que vas madurando. Y que vas a una gran bendición. Pero todavía no es el tiempo. No lo hagas. Me señaló fecha. Y sabe que me respondió después. Papá. Gracias. Me someto a su llamado. Me someto a su consejo. Me someto a su dirección. Ya no lo haré. Levanta la mano. Diga. El tiempo de mi llamado. No es el tiempo de mi envío. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Estuvo predicando el Evangelio. Estuvo en Samaria. Estuvo en el desierto. Estuvo después en su ciudad. Después Bernabé lo fue a buscar a la ciudad. Lo trajo a Antioquía. Estuvo un tiempo siendo maestro. Después era profeta. Estaba entre profetas y maestros. Y al cabo de años. Estamos en Hechos capítulo 12, 13. Por ahí no sé dónde ando. Entonces. Él fue elegido. Separado. Comisionado. Y entonces sale Pablo como apóstol. Al cabo de años. Él salió comisionado. Enviado como apóstol. La autoridad se le da. Cuando usted es enviado. De parte del que lo envía. Cuando eres enviado. Eres autorizado. A prosperar. Y ser fructífero. Donde quiera que te hayan enviado. Muchos fueron. Pero no fueron enviados. Por una autoridad espiritual. Cuando tú eres enviado. Estás empoderado. Para prosperar. Y avanzar. A cualquier área. Que se te haya enviado. Juan 12, 49. Juan 12, 49. Número 5. Si me lo ponen rápido. Si no lo anotan. Y seguimos. Número 5. Al que Dios llama. Él lo establece. Juan 12, 45. 49. Porque yo no he hablado. Por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Él me dio mandamiento. De lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. Yo hablo con el poder. Y la autoridad del Padre. Que me envió. Está acá. Yo para estar aquí. Hablé con mi apóstol. Me validó. Me bendijo. Me dijo. Hijo que vas a impartir. Me preguntó. Le dije. Esto es lo que he sentido. Me dijo. Te bendigo. Que Dios te use. Me parece muy bien. Que lo haga. Y me envió. Y me bendijo. Cinco. A quien Dios llama. Él lo establece. A quien Dios llama. Él lo establece. Ya tienes el lugar. Y las personas asignadas. Para que les sirvas. Porque recuerda. Dios no te llama para nada. Dios te llama para algo específico. Dios no te unge para nada. Dios te unge para algo. Están aquí conmigo. Cuando Dios llama. Dios te establece. En ese lugar donde te va a poner. Ya lo tiene elegido. Está tu mayor esfera de influencia. Si estás en un lugar por tiempo. Y no influencias a nadie. Hay problema con tu llamado. Hay problema con la identidad de tu llamado. Y hay que revisar algunas cosas. No significa que tú eres malo. Significa que hay que ajustar algo. Y hay que venir al Padre espiritual. Para que te ayude a revisar. ¿Está alguien aquí conmigo? Eres establecido. Y con un empoderamiento. Y autoridad territorial. Para expandirte. Diga conmigo. El reino de Dios. Siempre está en expansión. Y diga. El reino de Dios. Siempre está en guerra. El propósito de la guerra. Es la ocupación. El propósito. De la ocupación. Es el dominio. Y el propósito del dominio. Es la expansión. Levanta tu mano. Y diga. Soy llamado. Soy comisionado. Y voy a expandirme. A la derecha. A la izquierda. Ese negocio. Se va a expandir. Esa empresa. Se va a expandir. Ese discipulado. Se va a expandir. Esa iglesia. Se va a expandir. Ese ministerio. Se va a expandir. Ponte de pie. Termina conmigo de pie. A quien Dios llama. Jeremia 1.5. Número 6. A quien Dios llama. Dios. Le predestina. Levanta tu mano. Y diga. He sido llamado. Y he sido predestinado. Diga predestinado. Jeremia 1.5. Antes que te formases en el vientre. Te conocí. Antes que nacieses. Te santifiqué. Te di por profeta. Las naciones. Levanta tu mano. Y diga. He sido predestinado. Para esto. He sido predestinado. Con un llamamiento. Y un propósito. Siete. Y último. A quien Dios llama. Dios le provee. Si Dios te llamó. Y te envió a ese lugar. Aunque pobre. Con necesidades. Dios te provee. A mí me llamó a Cuba. La gente afuera. Voy a Estados Unidos. Con la familia. Me dicen loco. Pastores. Cristianos. Tienes que estar loco. Si tu ministerio estuviera afuera. Tuvieras la radio. La televisión. Anduvieras a otro nivel. Tuvieras templos. Edificios. En Cuba. Tengo una carpa. Que te quema. O que te congelas de frío. O que te moja. Pero yo estoy en el lugar. De mi asignación. Y Dios me provee. En estos tiempos. Y nunca me ha faltado nada. No me ha faltado nada. Al que Dios llama. Dios le provee. Dios no te deja en la pobreza. Él te procesa. Pero te promueve. Diga. No me quedo en pobreza. A quien Dios llama. Dios le provee. Porque donde Dios pone una visión. Él ordena provisión. Si tú entras en esta visión. Dios te ordena provisión. Que ejemplo tan grande. Este ministerio. Este ministerio. En esta ciudad. Y ese edificio. Multimillonario. Hay algo grande. Delante de sus ojos. ¿Alguien lo cree en esta hora? El lugar de tu propósito. Es el lugar de tu prosperidad. Donde tú encuentras propósito. Encuentras prosperidad. Termine. Gracias por darme una hora más. Pero solo en tres minutos me bajo. ¿Alguien Dios le habló en esta mañana? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y dile Padre Celestial. Padre Celestial. Padre Celestial. Yo creo en este día. Que yo he sido llamado. Con un llamamiento santo. Yo he sido llamado. Yo soy separado. Yo soy escogido. Diga y en esta hora. Yo estoy dispuesto. A ser separado. Tú haces tu parte. Yo hago la mía. Perdóname. Por haber tenido mezclas. Perdóname. Por haberle metido mezclas. A mi llamado. Hoy me separo. De gentes. Lugares. Y cosas. Para santificarme. A mi llamado. Dile Señor. Yo creo. Yo creo. Que tú me empoderas. Yo creo. Que tú me unges. Yo creo. Que tú me procesas. Para bien. Yo creo. En la comisión. Yo espero. La nueva comisión. De mi autoridad espiritual. Señor. He sido predestinado. Hay gente. Hay mucha gente. Para que yo le sirva. Para que responda. A mi llamado. Para bendecirlo. Con la unción. Dile Señor. Yo creo. En tu provisión. En tu provisión. Tú me has llamado. Tú me has enviado. Tú me provees. Tú me provees. Tú me provees. Tú me expandes. Tú me expandes. Diga. Rompo los límites. Rompo los límites. De en mi llamado. Este llamamiento. Ahora. Ahora. Este llamamiento. Es para jóvenes. Nadie se mueva. De 30 años. Para abajo. Todos tienen un llamado. Todos tienen un llamado. Pero hoy. El espíritu me ha dicho. Que hay. Jóvenes. Y otros. Pero voy a empezar. Con los jóvenes. Que tienen un llamado. A los cinco ministerios. A dedicarse de lleno. Consagrado. A la obra de Dios. Si tú eres uno. Ven al altar. Ven a consagrarte. Pero no vengas. Esos jóvenes. Que están viniendo. Que están viniendo. Que están viniendo. Vienen. A decir. Me consagro. Me separo. Para el santo. Llamamiento de Dios. Ellos. Ay. Donde están los pastores. De estos jóvenes. Yo pido. Que los pastores. Sean quienes vengan. Cuando yo le diga. Abrazarlo. A bendecirlo. Y a decirle. Yo creo en tu llamado. Yo creo en tu llamado. Apóstol. Pero él todavía. Él todavía no anda bien. Anda regado. Dios ha llamado. Dios creyó en ti. Pastor. Él cree en ellos. Él creyó en mí. Él creyó en ti. Pastor. Pastor. Apóstol. Ministro. Dios cree en ellos. Ven al frente. Mientras. Nosotros. Ministramos. Su llamado. Son tantos. Y hay tantos aquí. Que tú no los vas a distinguir. Pero quiero que los pastores. Cuando yo le diga. Vengan. A abrazarlo. A firmarlo. En el llamado. Levanta la mano a esos jóvenes. Quiero ver. El clamor. De esos jóvenes. Quiero que el diablo vea. Que hay una generación. De jóvenes. Que él no la puede corromper. Quiero que el diablo vea. Quiero que Dios vea. Tantos jóvenes. Que tiene. Para la gran cosecha. Antes de la venida. Del Señor. Levanta tu mano. Diga conmigo. Jesús. 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 Escucho. Tu llamado. Escucho. Tu llamado. Soy amado. Soy amado. Eme aquí. Eme aquí. Eme aquí. Envíame a mí. Estoy dispuesto. A dejarlo todo. A consagrar. A consagrar. Mi juventud. Mi vida. A ti. Estoy dispuesto. A darte mi tiempo. Mis dones. Mi carrera. Mis talentos. Soy amado. Dile Jesús. Soy amado por ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Pastores. Comiencen a ministrarle. Comiencen a ministrarle. Comiencen a ministrarle. Comiencen a ministrarle. Padre en el nombre de Jesús. Ahora. 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 Yo sello. Ese llamamiento santo. Ese llamamiento santo. Yo sello. Yo sello. Yo sello. Los pastores no vinieron. O no los dejaron venir. No veo a los pastores. No los veo. No hay pastores aquí. Necesito que se me meta entre el grupo. De esta manera. Pastor. No. Déjenme los jujieres. Déjenme. Déjenme a mí. Déjenme a mí. Déjenme a mí. Déjenme a mí. No vengan para acá. Padre. Los pastores. Los pastores. Los pastores. Por favor. Les invitamos a los pastores. Que vengan a ministrar. Los jóvenes. Por favor. Vengan por favor. Pastor. Impacta sobre ellos. Ore sobre ellos. Los palillos. Los palillos. Los palillos. Jóvenes, jóvenes, jóvenes Un día yo fui marcado Un día yo di este paso Y no me arrepiento Tenía 22 años Y no me arrepiento No me arrepiento Puede ponerse de rodillas Dos minutos Y decirle Señor Esta oración conmigo Ahí donde está Ahí donde está Ahí donde está Oh yo siento el poder de Dios Oh yo siento el poder de Dios Oh yo siento el poder de Dios Samuel 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 Dios que está llamando Dios te está llamando Jóvenes Dios te está llamando Dios te está llamando Ahí está Ahí está Diga conmigo Jesús 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 Me consagro Me consagro Me consagro Me consagro A tu llamado Me consagro Me separo Del mundo Del pecado De cosas De gente De lugares Para responder A tu llamado Creo en tu llamado El que te diga Si no Tienes una gran carrera Y baja Y baja El pastorado Serás pobre Eso es mentira Dios provee Dios provee Diga Padre Me consagro Espero Espero El proceso Espero Espero La validación De mis padres Espirituales Claman Dile aquí estoy Aquí estoy Allá atrás Los que tienen Llamados Aún mayores De 30 años Digan Padre Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Padre En el nombre De Jesús Como apóstol De Jesucristo Ahora 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 Sello el llamamiento Sello el llamamiento Sello el llamamiento Sello el llamamiento Con la sangre de Jesús Ahora Hay pastores Hay profetas Hay apóstoles Hay Evangelistas Maestros Que han tenido Problemas Y han llegado A dudar De su llamado Dios dice Afirmo tu llamado Afirmo tu llamado El llamado Nunca se olvida Por eso Por eso Jeremia Cuando vino el dolor El peligro De muerte Dijo Me dolió Tanto Que pensé Nunca más Hablar de ti Pero después Era como un fuego Es un fuego Es un fuego Que no pude parar No lo pude detener No lo pude detener Yo siento El fuego Del llamado Siente Recibe 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 El fuego Del llamado Apóstol Pastor Profeta Maestro Evangelista Recibe otra vez El fuego Del llamado De tu juventud Recibelo 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 Líderes Ministros Que van a los etnos Recibe Ahí donde está Tienes que el llamado A tu territorio A tu lugar Recibe Fuego Fuego en tu hueso 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 Fuego 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 El llamado Es como un fuego Alguien Grita Y aplaude A Dios Fuerte Fuerte Aleluya Fuego Si señor Gracias señor Por tu llamado Aleluya Fuego ¡Gracias!